Mi nombre es Jenny María Cuenca y soy su tutora, su docente en este componente. El objetivo un poco de esta tutoría no es revisar toda la materia en conjunto, ya que nosotros vamos a ir trabajando semana a semana con cada uno de los temas que ustedes tienen que desarrollar. En esta tutoría lo que vamos a hacer es algo más global, tratar de ayudarles a ustedes para que logren los objetivos principalmente del trabajo a distancia y luego de la evaluación presencial a la cual tendrán que acogerse. Para el día de hoy lo que hemos previsto es una pequeña introducción, luego nos adentraremos en lo que es los sistemas de información, haremos un pequeño paso sobre la evolución que han tenido los sistemas de información y finalmente terminaremos con los aspectos éticos y sociales de los sistemas de información. Como les digo, esto es algo muy global, trataremos de cubrir los temas que están directamente enfocados tanto para el desarrollo de su trabajo a distancia, como para su desarrollo en la prueba presencial. Trataremos de hacerla muy dinámica, veo que estamos algunas personas dentro de cada uno de los centros, entonces lo que les voy a rogar es que nos ayuden contestando las preguntas que vamos a hacer a lo largo de esta presentación. Iniciamos con la introducción. Como ustedes pueden ver, ¿qué tienen en común todos estos símbolos? Por decirlo así. Si ustedes ven, tenemos una letra, tenemos un conjunto de números, ¿no es cierto?, que podemos relacionarlos, quizás diríamos que es un año, tenemos palabras específicamente sin ninguna ubicación en general. A esto nosotros lo denominamos datos, que son símbolos sin significado. Por lo general tienden a ser letras, palabras, adjetivos, artículos, números, símbolos, que nos ayudan o que nos dan como la materia prima para nosotros obtener una información. Por sí solo, estos datos no nos dicen nada. Una definición concreta o una definición de lo que es dato es un conjunto discreto de factores objetivos de un hecho real. Es decir, es algo que no dice nada por sí solo. No nos puede describir exactamente una cosa. Necesita de algo más para poderlo describir. Por sí solo, como dice la diapositiva, tiene poca o ninguna relevancia o propósito para nosotros. No nos proporciona ningún juicio de valor o alguna interpretación. Se representa a través de símbolos sin significados, al menos de que estén dentro de un contexto en sí. La toma de decisiones están basadas, de hecho, en los datos, pero no nos sirven directamente los datos. Necesitamos de algo más. Y ese algo más viene dado por el siguiente concepto que vamos a ver ahora. Ustedes aquí ya ven más frases, ¿no es cierto? Por ejemplo, dice, de mundo is en Ecuador. La mitad de mundo is en Ecuador. La mitad de mundo está en Ecuador. Esta es una de las atracciones más importantes del Ecuador. Es la mitad del mundo. Esta es la mitad del mundo en Ecuador con distintos símbolos, ¿no es cierto? Y es un monumento que está en la capital de Ecuador, Quito. A nosotros esto le llamamos información, información pura y abstracta, la descripción de un hecho real. Lo que todas estas oraciones nos dicen es que la mitad del mundo se encuentra en Ecuador, de distintas formas, en distintos idiomas, en distinto orden, no quizás con un significado entero. Pero si ustedes pueden ver, en la penúltima frase solamente dice, está a mitad del mundo Ecuador, 1979. No tiene un orden específico. Una breve, un concepto de información, datos ya dotados de relevancia y propósito. Una información es una descripción abstracta de un hecho independiente de todo substrato material o sistema de codificación. Las informaciones son representaciones de registros, por lo general van en papel, son electrónicos, en otro tipo de material, se traducen mediante alfabetos o gramáticas convencionales. Aquí tenemos ya una diferencia. Por un lado, el dato es la materia prima que nos produce la información. Información, datos que con un contexto dado tienen un significado para alguien, quizás no para todos, quizás no todos entendamos lo mismo. O quizás no todos conozcamos el mismo contexto y la misma información para algunas personas, algo distinto. Aquí tenemos algo más gráfico. Ustedes ven la mitad del mundo desde distintas perspectivas, ¿verdad? Por un lado tienen personas que visitan, por otro lado tienen directamente la parte de arquitectura, otros monumentos a nivel internacional. Esta comparación, cómo se ajusta la información en una situación dada, es decir, comparada con otras situaciones o otras connotaciones. La transformación de información a conocimiento la hacen las personas. Es distinto el punto de vista que yo le doy desde que soy turista a que soy un arquitecto o que soy un historiador. Voy a buscar distintas formas, estoy buscando distintas cosas. Por un lado quizás algo atractivo, por el otro más bien algo metodológico, alguna especie o alguna ayuda directamente para yo hacer mi trabajo, para yo referenciarlo. Esa es la diferencia. Entonces, lo que es conocimiento directamente es la mezcla fluida de experiencias, valores, información contextual y apreciaciones expertas, como ustedes ven con negrito. ¿Por qué? Porque al final el conocimiento no lo genera la información y no se lo genera desde el dato. Se lo genera directamente por las personas que pueden interpretar esto. Aquí nacen los expertos y por eso nace el conocimiento. Entonces, ahí nosotros tenemos una frase que dice, si HP supiera lo que HP sabe, seríamos tres veces más rentable. ¿A qué se refiere esto? La mayoría de las personas que manejan las empresas o que trabajan en las empresas conocen mucho más del negocio, conocen mucho más de la información que maneja el negocio, de los clientes que tienen el negocio, de la forma como se factura, de la forma como se trabaja con los estudiantes. Entonces, todo ese conocimiento es lo que le haría más rentable a HP. Si realmente HP se preocupara de ver cómo sus clientes internos, en este caso, trabajarían… Buenas tardes. Siga, por favor. Entonces, como les decía, si HP… ¿Si quieres venir más a cajito para que puedas ver la presentación? Entonces, lo que les decía, si nosotros hablamos de HP enfocado directamente al cliente interno, es decir, a las personas que trabajan en HP, ellos son los que realmente conocen y saben cómo funciona la empresa. Quizás ellos serían los que den las mejores prácticas para que la empresa sea mucho más rentable. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí ustedes primero ven los datos, ¿no es cierto? Un conjunto de símbolos. Quizás para algunos que ya estén familiarizados con la música dirán, son notas musicales, ¿no es cierto? Para otros simplemente sean unos dibujitos o simples símbolos. Esto se transforma en información cuando nosotros ya comenzamos a tener un orden, cuando tiene un contexto. Por ejemplo, una nota musical. ¿No es cierto? Ustedes ven ahí claramente cómo está estructurado. Para las que son más hábiles podrán entender y leer la partitura. Pero cuando se convierte en conocimiento, cuando un experto, en este caso Mozart, puede interpretar estas notas, puede interpretar estos símbolos y puede llevarlos a un nivel superior o abstraer esa información en datos relevantes. En este caso, en sonidos hermosos, ¿no es cierto? Que a todos nos llaman la atención, que todos disfrutamos. Entonces, aquí viene nuestra primera pregunta. A ver si del Centro Cuenca, que tenemos más personas, nos pueden ayudar. De todos los tres términos que hemos hablado, dato, información y conocimiento, ¿cuál sería la diferencia? Me confirma Cuenca si nos puede ayudar contestando la pregunta y quién será la persona que la responde. Buenas tardes, ingeniera. Le saludamos de la ciudad de Cuenca. Podríamos tomarle como una diferencia en el caso de dato, que es una forma simbólica mediante números alfanuméricos. En el caso de la información, tal vez sería cuando ya el dato se conceptualiza y se procesa y el conocimiento ya sería, ya que tiene sentido y podemos conocer. Ya, muy bien. Es un muy buen resumen lo que nos ha dado. Si me ayuda con el nombre, por favor. Buenas tardes. Janet Cedillo. Listo. Gracias, Janet. Gracias. La diferencia entre dato e información, bueno, los datos están localizados en el mundo en general. Nosotros vivimos llenos de datos. Nosotros cuando vamos por la calle vemos un sinnúmero de datos, ¿no es cierto?, que están rondando todo el tiempo con nosotros. Hay anuncios todo el momento, ¿no es cierto?, vamos de la casa al trabajo, hay anuncios en la radio, hay muchas personas que hablan, vemos la televisión nuevamente. Con las nuevas características móviles que nosotros tenemos, encontramos gran cantidad de datos, nos llega el correo electrónico, por medio de spam, a través de una consulta en el internet, ¿verdad? Buscamos algo y nos salen un montón de datos, anuncios relevantes y eso es todo lo que nosotros contamos. Y el conocimiento está localizado en los agentes, es decir, nosotros como personas somos quien conocemos realmente. Puede ser un ser humano o una organización, mientras que la información adopta un papel mediador entre los dos, ¿sí? Nosotros tenemos los datos y por un lado sabemos qué hacer con los datos, pero necesitamos transformar esa materia prima en algo más digerible, lograr contextualizarla para obtener lo que nosotros buscamos a través de nuestras experiencias o de nuestros conocimientos. Entonces, como les decía, nosotros comúnmente vamos en la calle y encontramos un sinnúmero de datos, todo el momento, ¿no es cierto? Pero puede que sea en un momento dado que nosotros requiramos o algún tipo de información específica, estemos necesitados, por ejemplo, de una ferretería. Entonces, nosotros recordamos, ah, en cierto momento vimos una ferretería, ¿verdad? Buscamos los datos y en el momento que nos acercamos y utilizamos los servicios nos damos cuenta de que es bueno, es malo, tienes buenas prácticas, tienes malas prácticas como organización y eso ya se va convirtiendo en conocimiento para nosotros. Acá tenemos otro gráfico o una parte más gráfica donde ustedes ven que los datos, nosotros contamos con gran cantidad de datos. Hay mucho menos información y el conocimiento es algo totalmente abstracto, ¿sí? Nosotros, en este mundo que lo estamos viviendo ya, mantenemos un sinnúmero de información, actualizaciones constantemente, manejamos gran cantidad de libros, ¿no es cierto?, información digital, que por lo general nos llegan muchas actualizaciones para los que tienen LinkedIn, para los que tienen Facebook, para los que tienen Twitter. Tratar de asimilar toda esa información sería totalmente imposible. Entonces, lo que la mayoría de las personas hacen es orientarse hacia sus experiencias, a lo que les interesa, que es directamente su conocimiento y lo que nos hace ir siendo cada vez más expertos en la parte de, en la rama que nosotros nos hemos adentrado. Tenemos una nueva pregunta y la pregunta es la importancia de tener información de calidad. Entonces, voy a apoyarme con el Centro Cuenca porque sé que hay muchas más personas en Macas. No sé si ya llegaría alguien, me gustaría que me lo hagan conocer. Bueno, consideramos que realmente la importancia de la información, o tener una información de calidad es realmente relevante, porque a través de eso se puede construir de mejor manera el conocimiento. Muy bien, muchas gracias. Acuérdense, por favor, de decirnos su nombre para nosotros poder... Marcelo, se va a abrir. Gracias. Gracias. Listo. Listo, Marcelo. Muchísimas gracias. Yo estoy conversando porque la información era crítica para nosotros y desde Cuenca ya nos contestaron, ¿no es cierto? Ahora yo les voy a poner algunos ejemplos que quizás nos aclaren un poquito más el panorama. Por ejemplo, ¿qué le pasó a Global Crossing en el terremoto de febrero del 2011 en Chile? Global Crossing tuvo una caída. Justo el día del terremoto hubo un quiebre, algo físicamente, que desconectó a todo Chile, porque Global Crossing tenía algunas relaciones, sobre todo con Entel, que maneja la parte pública y algunas otras instituciones. Y en el momento que pasó esto, la red colapsó, dejaron sistemas sin funcionamiento, incluso ahora se están levantando ciertas partes legales, porque consideran que al Global Crossing no cumplir con un plan de contingencia adecuado, y aunque ellos son proveedores de Internet, y aunque ellos como proveedores no tuvieron ese plan de contingencia de cómo llevar el cableado, existieron otras empresas como Entel, que sí tuvieron un backup, un plan de contingencia, y lograron mantener un tiempo de conexión un poco más, pero sin embargo no les fue suficiente. Con esta caída, ellos consideran que las alertas que tenían que dar sobre el tsunami, las alertas que tenían que dar sobre el terremoto, no se dieron debido a todo este colapso de información. Al no tener esta información, o al no tener esta información de calidad, no pudieron manejarse, no pudieron emprender nuevas formas de alertar a la gente sobre lo que venía. Y por otro lado, Chile y algunas empresas perdieron varias cantidades de información, porque no podían comunicarse, no había comunicaciones, no había teléfono, no había Internet, entonces todo esto logró un colapso. Otro ejemplo más. Aquí dice, el secreto de Estados Unidos es la tecnología. Detrás del gran éxito de la economía y de las empresas estadounidenses, hay un profundo cambio estructural impulsado por la informática. En todo Estados Unidos, la compañía gasta mil millones de dólares por automatizar su diseño y producción, y seguir las pistas de las ventas y el inventario, y compartir información a través de redes informáticas cada vez más extensas, incluyendo el Internet. ¿Por qué? Porque las empresas en este momento necesitan saber qué está pasando con sus clientes. Necesitan saber qué es lo que quieren, hacia dónde está enfocado, cuál es el cambio que ellos deberían dar como empresa. Al tener tanta información y al tener clientes tan diversos y en tantos lugares, porque eso es lo que nos ha permitido un poco el manejo de los sistemas de información, el abrirnos, la globalización, ¿verdad? Mantener compras desde distintos lugares, permitir que toda esta información fluya a través de los países. Entonces, sí, las empresas tienen que preocuparse y preocuparse mucho por la forma como manejan toda la parte de las pistas, de dónde, a quién le vendo, cuánto tengo en el inventario, cómo voy siguiendo a mi cliente, cómo logro cumplir con todos los que mi cliente necesita. Otro acá, empresas gastan 114 millones frente a ataques cibernéticos. O sea, por un lado, las empresas, es verdad, se preocupan por seguir la pista de su cliente, por seguir las pistas de sus inventarios, pero también al manejar gran cantidad de información, y a manejarlo a través de sistemas de información, necesitan también preocuparse de cómo lograr que su información no sea vulnerable, no sea atacada por otras empresas, no se robe su información, puedan trabajar a través de ellos, no utilicen la información o pierdan información valiosa para ellos, como clientes, proveedores, cuánto gastan en inversión. Acá tenemos otro, crece investigación por negociaciones de acciones de Geising, la empresa de salsa de tomate. Cuando salió a la bolsa, bueno, hubo ahí un filtro de información, alguien informó que estas acciones iban a salir, y existió una venta sobreestimada de todas estas acciones. Entonces, eso también es un problema de información. Por eso la información es crítica, lo que necesitamos es llegar a que nuestra información no se vaya por otros lados, y en ese camino perdamos el flujo de nuestra información. Aquí otra información, pérdida de sonda espacial debido a un error increíble. ¿Cuál fue el error? Los técnicos usaron un sistema decimal, pero las especificaciones estaban en unidades inglesas. Finalmente la NASA no pudo hacer o perdió la sonda espacial. ¿Por qué? Porque no había comunicación, la información de un lado y el otro la manejaban distinto. Por un lado manejaban la parte de decimales y por otro, unidades inglesas. Dos mecanismos distintos, ¿no es cierto? Los dos manejaban números, seguramente los dos vieron las mismas cantidades, pero en el momento de usarla, del conocimiento, utilizaron distintas cosas. Aquí tenemos algunas, bueno, control de acceso, ganancias para las empresas. La base de datos es una ventaja competitiva en este momento ya. Nuestra base de datos, si nosotros tenemos una empresa de servicios, si nosotros tenemos una empresa de ventas, una empresa donde nuestros clientes son potenciales para otros, por ejemplo, para bancos, o lo que lo típicamente hacen, ¿verdad? Si yo tengo, si yo soy de un banco y estoy vendiendo una póliza, quizás pueda compartir o quizás algún banco quiera esa información para saber quién accedió a mi póliza o quién no accedió para ver si yo le propongo un mejor plan. Todo eso se maneja a través de base de datos. Toda la información que nosotros almacenamos, nombre del cliente, dirección, dónde vive, qué compró, porque puede que justamente tengamos nosotros el rastro de una persona que va a nuestro supermercado y todos los domingos nos compra lo mismo, ¿no es cierto? Nos compra siempre jamón, nos compra siempre queso. Quizás si le pongo de oferta el pan va a ser muy atractivo para él y va a lograr, vamos a lograr mejor, vender mejor el producto. Más información, incremento de riesgos. Entonces, ¿por qué? Ahí está la parte de que las empresas gastan mucho también en cuidar la vulnerabilidad de la información. Manejo de información, todo lo que es errores y fraudes, como el caso de las acciones. ¿No es cierto? Nosotros al trabajar con gran cantidad de información corremos muchísimo riesgo de algún tipo de fraude, de algún tipo de error, por mal manejo de los datos. ¿La decisión es de calidad cuándo? Cuando está a tiempo, ¿no es cierto? El tiempo es importante. Nosotros tenemos que cuando nosotros tenemos información de calidad, esta tiene que estar disponible cuando yo la necesito. De nada me sirve tener un estado de cuenta de hace 10 años para ver mi presupuesto al siguiente. Necesito la información real de lo que está pasando. Quizás sí me pueda servir de referencia, pero para cierta toma de decisiones, nosotros necesitamos la información actualizada. Necesitamos que tenga la periodicidad requerida y que nos represente el pasado, el presente y el futuro. Es decir, sí, nosotros podemos tomar la información de hace 10 años, pero contrastarla con nuestro presente para ver cómo hemos ido evolucionando. Y eso sí nos puede hacer un enfoque, una tendencia a lo que va al futuro. Por otro lado, el contenido. No podemos mantener o no podemos tomar decisiones con información errónea. Nosotros no podemos decir que nuestros productos se están vendiendo bien, si nuestros inventarios se están manejados de manera manual, o simplemente no se están manejando, o hay errores de ingresos manuales. Debe ser completa, concisa, interna o externa. O sea, sea que sea nuestra información en base de datos, como la información externa que nos llegue. Y la forma debe ser integral y de forma sencilla. Nosotros ya estamos hablando a un nivel gerencial. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar leyendo un informe de unas 200 hojas, de unas 100 hojas. Nosotros necesitamos ser concretos. La información es relevante cuando realmente es concreta y se la puede trabajar de manera sencilla. Tiene que ser detallada así o en forma de resumen. Debe ser ordenada, presentada en diferentes formatos, sea gráficos, ¿no es cierto? Muchas veces siempre o siempre nos aconsejan que la mejor forma de llegar a los directores es a través de gráficos. No utilizar tantos datos, manejarse más bien a través de formas gráficas, a través de gráficos en Excel, de lograr tener mayor o captar mayor tendencia acerca de los gráficos. También se puede trabajar a través de papel o digital, ¿sí? Bueno, adicional a eso también tenemos que la información, tiene que ser segura, ¿quién tiene que ser económica? Nosotros no podemos decir simplemente la información, no importa para tener la información voy a gastar 100 millones de dólares. No, porque si realmente no voy a darle el uso necesario a esa información, de nada me sirve. Entonces, la producción de esta información tiene que ser de manera económica. Aquí tenemos tres conceptos. Primero, el cliente interno, el cliente externo y la empresa. Por cliente interno, todas las personas que trabajan dentro de nuestra empresa, ¿verdad? Por cliente externo, todas las personas que llegan hacia nuestras empresas a adquirir nuestros productos y servicios y servicios y, por otro lado, nuestra empresa en sí, como parte directiva, como parte o como ente en general. Entonces, yo tengo aquí la pregunta, ¿cuál es el valor de la información para cada uno de ellos? Para los clientes internos, para los externos y para las empresas. Entonces, vamos a dar el paso a Cuenca para que nos ayude con los clientes internos y luego daríamos el paso a LOJA para que nos ayude con los clientes externos. Buenas tardes. Ingeniera, buenas tardes. Soy Sixto Sánchez de Cuenca. Sixto Sánchez. Adelante, Sixto, lo escuchamos. Bien, ingeniera, al considerar que la información de calidad debe ser una información oportuna, una información objetiva sobre todo, el cliente interno necesita también, en base a las informaciones que se generen dentro de la organización o fuera de la misma, tomar una serie de decisiones. Yo entiendo que la información más bien se orienta hacia la toma de decisiones. Y en el puesto que estemos nosotros, tanto en directivos como en la parte operativa, siempre vamos a tener, debemos tomar decisiones. Entonces, considero que la información será de calidad cuando reúna esos requisitos de que sea a tiempo, de que sea real, de que sea significativa, objetiva, verificable. Inclusive, todo cliente interno va a estar a tono, diríamos, con la empresa y con lo que está sucediendo dentro de ella e inclusive fuera de ella. No sé si esté acorde la respuesta, ingeniera. Sí, Sixto, muchas gracias. Efectivamente, la toma de decisiones es básica, ¿no es cierto? Nosotros como clientes internos dentro de una organización, como parte de una organización necesitamos la información para poder tomar decisiones. Saber cuántos productos tengo en inventario para poder vender, por ejemplo, ¿verdad? Saber cuántas personas llegan diariamente para yo poder facturar, cuál es el número de factura, la forma como facturo como empresa. Hay muchas personas que cuando llegan nuevos a las empresas, por lo general cometen ciertos errores y es por no contar con toda la información que necesitan en el momento de usarla, ¿no es cierto? Entonces, sí, efectivamente para los clientes internos es básicamente la toma de decisiones. No sé si desde Loja nos ayudan. ¿Con el cliente interno? Creo que es la base también para que la información sea en realidad de calidad. Si un cliente interno no sabe, por ejemplo, qué producto es el que está ofreciendo y todas las características, no va a crear confianza en el cliente externo. Entonces, para el cliente externo creo que los niveles de confianza son muy importantes. Eso va a crear satisfacción en él y va a hacer también que sea un cliente fiel a la empresa. Si es que él logra saber qué producto es el que tenemos, el que obligamos y si cubre las necesidades que él tiene. Con toda esa información creo que también se afianza la fidelidad del cliente externo. Ya, muy bien. Muchísimas gracias. ¿Tu nombre era? Vanessa. Vanessa, muchísimas gracias. Efectivamente, lo que Vanessa nos comenta, ¿verdad? Nosotros como cliente externo para comprar algo necesitamos conocer exactamente qué es el producto o el servicio que nos están vendiendo. No podemos ir y comprar algo sin saber. Nosotros por lo general cuando vamos a algún lado tratamos de llevar toda la información incluso ahora en la parte médica, ¿no es cierto? Incluso nosotros nos sentimos enfermos, tenemos ciertos síntomas. Ya nos preparan del doctor y muchas veces ya consultamos en internet estos son mis síntomas. ¿Qué podría ser? Entonces ya voy con donde el doctor y ya digo, ah, sí, el doctor tiene razón o el doctor está totalmente perdido y no me da la confianza, ¿verdad? También nos vamos por el otro lado a la parte de los productos. Nosotros cuando queremos comprar una bicicleta, por ejemplo, revisamos en el internet características, ¿a dónde voy a ir? ¿Qué es la mejor que tengo que usar para ir por ciudad, para ir por montaña? ¿Cuáles serían los accesorios básicos que yo debería contar? Si voy a estar en la noche, ¿no es cierto? Quizás luces para la noche, si voy a estar en el día, un casco, cómo tengo que manejarme. Toda esta referencia o toda esta información que yo necesito saber del producto es algo que la empresa tiene que darme. La empresa debe darme toda la información del producto, es decir, mi producto cumple con estas características, para funcionar necesita de estas otras características. Nos pasó algo muy usual en una empresa en la que trabajábamos. Nosotros presentábamos un producto o tratábamos de acercar a la gente, no como nuestro producto principal. Nosotros vendíamos un software y tratamos de vender ese software, pero al trabajar con ese software, decidimos incursionar un poquito más atrás y tratamos de ver hacia las tablets. Nosotros quisimos vender esa tablet, pero al final no llegamos con la información correcta, no la llegamos a tiempo, porque las personas que querían adquirir nuestro software en el momento que llegaban a adquirirlo, no conocían, no sabían de qué se trataba, por qué querían comprar la tablet, no sabían qué características tenía. Entonces, como no se subieron la información a tiempo, no adquirieron el producto. Otros no lo adquirieron porque no sabían del producto, no sabían qué características tenía, si solo me iba a servir para ese software, si me iba a servir para todos los software que yo quería, que si era una marca reconocida en el mercado o no, el costo, cuál era el costo, ¿no es cierto? Entonces, todas estas características o toda esta información es algo que tengo que darle directamente a mi cliente para que él pueda acceder. Y tengo que darle, sí, de manera oportuna y de manera eficaz, de manera detallada, sí, para que conozca todo, pero no saturarlo, ¿no es cierto? Darle la información adecuada. No sé si volvemos con Cuenca, nos ayudan desde Macas, no sé si en Macas están, o Guayaquil o Quito. Para la siguiente, la siguiente pregunta que son las empresas. Ingeniera, le saluda nuevamente, Janet. Después de sacar ya de una conceptualización dentro de los clientes internos, podríamos expresar que dentro de la empresa sería para garantizar una mejor toma de decisiones y tener una ventaja competitiva. Es decir, al momento que el valor de la información enfoca ya la toma de decisiones, sería de buscar soluciones, al igual también aplicar o buscar estrategias competitivas. Es decir, para que dentro de la administración de una empresa, tener operaciones propias dentro de la actividad. Gracias. Muchísimas gracias, Janet, por su comentario. Efectivamente, ¿no es cierto? Nosotros ya como directores en un ámbito de toma de decisiones, esta información es la que nos sirve para decir, el producto nos sirvió, lo cambiamos. O el producto sirve, hagámoslo más rentable. O vamos enfocados hacia este tipo de clientes porque ellos son los clientes que van, que están adquiriendo nuestro producto, ¿no es cierto? Si nosotros vemos que nuestros productos están enfocados a las mujeres, que son las mujeres las que más nos compran, quizás las mamás jóvenes, los papás, ¿no es cierto? Si nosotros nos vamos enfocando a ese tipo de información, podemos enfocar mejor nuestro producto, sacar nuestras estrategias de marketing. Eso es toma de decisiones. La ventaja, la ventaja competitiva, irnos a lo que decía Janet, ¿no es cierto? A una estrategia de negocio, netamente. Muy bien, muchas gracias Cuenca. Como siempre, muy activos. Vamos a seguir con la presentación. El valor de la información, ya lo veníamos, ¿no es cierto? Diciendo, mejora la toma de decisiones a todo nivel. Como cliente interno, para yo poder tomar decisiones en el momento que estoy frente a mi cliente. Como cliente externo, para yo poder adquirir el producto o el servicio. Como empresa en sí, para saber qué estrategia tomo hacia mi cliente. Mejores soluciones, crear estrategias competitivas. Administrar adecuadamente las operaciones propias de la actividad empresarial. Por ejemplo, si yo soy cliente interno, ¿no es cierto? Y quizás la cantidad de gente que llega es mucho más en la mañana que en la tarde. Quizás debería reforzar la parte de la personal que está en la mañana y dejar menos personal en la tarde. Todos esos tipos de actividades operacionales en sí, nos ayudan a tener una mejor respuesta hacia nuestros clientes. Vamos a centrarnos a lo que es sistemas de información. Aquí un concepto algo largo. Les he resaltado algunos puntos para que ustedes vayan tomando nota de las partes claves. Aquí nos dice, conjunto formal de procesos que operando sobre una colección de datos estructurados y de acuerdo a las necesidades de la empresa, recopila, elabora y distribuye selectivamente la información necesaria para la operación de dicha empresa. Y para las actividades de dirección y control, muy importante también, correspondientes, apoyando al menos en la parte de procesos de la toma de decisiones. Como ustedes ven, fundamental. Los sistemas de informaciones nos apoyan a la toma de decisiones, a mejorar. Ahora, tampoco le vamos a echar la culpa al sistema de información, ¿no es cierto? O sea, si tomé mala decisión, culpa del sistema de información, tampoco. Por un lado, ellos nos ayudan a la toma de decisiones, nos apoyan en esa parte. Pero nosotros tenemos las características y el conocimiento y el expertise para saber el tipo de decisiones que estamos tomando. Acá tenemos otro concepto, un concepto más pequeño, conjunto de elementos que interactúan entre sí con el fin de apoyar la actividad de la empresa. Nuevamente, los dos conceptos relacionan el hecho de apoyar. El sistema de información es un apoyo. No podemos darle la característica de que ellos son los responsables directos de esto, ¿sí? Bien, algo que es importante en esta parte es que los sistemas de información no necesariamente incluyen un hardware. Eso ya lo van a ver en su libro guía, lo van a ir relacionando un poco con el texto. Tenemos aquí un cuadrito que nos detalla más o menos lo que es un sistema de información de una manera más gráfica. Son sistemas basados en tecnologías de información donde trabajamos netamente con datos, los cuales están ordenados, tienen cálculos, son agrupaciones, son síntesis, y que una vez procesados y a través de la interpretación de una actividad humana, se pueden tomar decisiones a través de un proceso administrativo, ¿sí? Entonces, es muy importante esto. La interpretación humana es la que nos garantiza el éxito del sistema de información. Los elementos de un sistema de información, básicamente son seis. Por un lado, el hardware, todo lo que es equipo computacional, todo el hardware, ¿no es cierto?, lo físico que yo requiero. También, por otro lado, el software, los programas que ejecutan en las computadoras, todo lo que uso dentro del hardware. La parte más importante, los recursos humanos, las personas que trabajan con estos sistemas de información, con este hardware, los datos fuentes que son los que yo, perdón, directamente la parte de telecomunicaciones, todo el hardware y software, que me sirve para comunicarme de manera efectiva con mis clientes o con mis proveedores, o directamente con mi competencia para saber cómo va el mercado. Los datos, los datos fuentes que son los que yo necesito para tomar la decisión o para generar esa información que yo requiero. Y, finalmente, tengo las leyes y los reglamentos internos de mi empresa. Todo esto constituye un sistema de información. Todos estos elementos, estos seis elementos, son los que constituyen un sistema de información. ¿Cuál es el propósito de los sistemas de información? Nuevamente, directamente relacionado a la toma de decisiones, a contener el conocimiento técnico, reducir el grado de error humano. Ustedes van a ver en el momento que analicemos todo lo que es la evolución de los sistemas de información, cómo estos han ido mejorando, a que se reduzca, de cierta forma, el error humano, porque muchas de las actividades que nosotros inicialmente realizábamos, hace muchos años atrás, ahora las realizamos a través de equipos computacionales. Automatizar todo lo que es las operaciones repetitivas. Es algo que lo hemos visto mucho, sobre todo en la parte automotriz, en la parte de las fábricas gigantes, de las megafábricas, ¿no es cierto?, donde antes teníamos una persona colocando puertas, y ahora tenemos muchas máquinas que hacen todas esas actividades repetitivas. Y no es que nos han desplazado a los humanos de las empresas. Yo considero más bien que lo que han hecho es generar al ser humano, quitarle las actividades repetitivas y generar en el ser humano que nosotros hagamos toda la parte de la toma de decisiones. Algo más de inteligencia que de habilidad manual. Transmitir información dentro de una organización, reducir el tiempo de realización de las operaciones, bajar los costos, facilitar la tarea del usuario, ofrecer información completa, eficaz, veraz y oportuna, manipular grandes cantidades de información, y satisfacer las necesidades del usuario. Empresas, por lo general, con seis objetivos estratégicos. Por un lado, la excelencia operativa. Tenemos un ejemplo, Walmart, que enlaza digitalmente a sus proveedores con cada una de sus tiendas, ¿no es cierto? Entonces, estas son algunas de las inversiones que se hacen en tecnología, y buscan mejorar la eficiencia de obtener mayor rentabilidad. Al enlazar sus proveedores a sus tiendas, saben exactamente cuántos productos tienen, cuánto tiempo les va a tomar para llegar. Por otro lado, tenemos los nuevos productos. Tenemos un ejemplo muy claro. No sé si algunos son más Apple que Windows. No sé qué tal, qué tanta es la referencia. Pero bueno, uno de los pioneros en todo lo que es la tecnología móvil es Apple, ¿verdad? Siempre encargándose de generar nuevos productos un paso antes de sus proveedores. Hay quienes tienen Android, ¿no es cierto? Y estén totalmente en contradicción conmigo, y está bien, lo acepto. Apple como empresa ha generado, son los primeros en generar productos. Luego vino la empresa Samsung, ¿no es cierto? Que va adquiriendo ciertas características de estos dispositivos. Pero el iPhone siempre va un paso adelante. Sacó el iPad, ¿no es cierto? Sacó lo que es el Apple Store, donde nosotros podemos ir y sacar gran cantidad de aplicaciones para nuestros dispositivos móviles. Buenas relaciones con los clientes y proveedores. Aquí he puesto de manera general, empresas de servicio, porque son las que más cuentan con este tipo de objetivo estratégico. Principalmente los hoteles, ¿verdad? Si ustedes están en algún hotel, las personas se encargan de ver cómo están dentro de sus instalaciones. Y luego para llamarlos, para ver si realmente tuvieron una bonita experiencia con el hotel, qué le cambiarían, ¿no es cierto? Entonces todo este tipo de generar buenas relaciones con los clientes, es uno de los objetivos estratégicos también que tiene la empresa. La toma de decisiones mejoradas. Aquí tenemos cuando una información es incorrecta, incompleta, los gerentes deben utilizar pronósticos y buenos deseos. Si nosotros no contamos con la información correcta, por lo general tomamos malas decisiones. Le pasó a WorkTech, es una empresa de hace muchos años atrás, en el 2000, en una de las crisis más grandes que tuvo Estados Unidos en lo que es la tecnología. Pues esta empresa, aunque vendía computadores y ordenadores, tenía una buena clientela, realmente no se fijó en, o no tomó la decisión adecuada. Ellos tenían gran cantidad de clientes, pero el tiempo de espera que tenían que los clientes para recibir el producto era aproximadamente 15, 20 días. Entonces hubo empresas que comenzaron a mejorar eso, comenzaron a mejorar, y aunque WorkTech tenía la oportunidad de crecer el mercado, finalmente la empresa desapareció. Porque en vez de mejorar directamente la capacidad de la empresa para dar una pronta respuesta, mejoraron su capacidad de ventas. Y comenzaron a vender más. Muy cierto. Vendieron muchos productos, pero luego no tuvieron cómo cumplir con los tiempos adecuados, y la mayoría de las personas desistían de los productos que ofrecía WorkTech. La ventaja competitiva, un tiempo claro, Google, ¿verdad? Es una de las empresas que hace mejor las cosas que su competencia. En el caso de lo que es todo lo que es el correo, todo lo que es el buscador específicamente, no hablemos de la parte de redes sociales, porque quizás ahí Google hizo algunas equivocaciones y todavía no llega a un nivel, y quizás no llegará al nivel de Facebook en lo que es la parte de redes sociales, ¿no es cierto? Pero sí, hablando de exploradores, desplazó notablemente al que era el principal, en este caso Internet Explorer. Y sigue, Internet Explorer en ese momento comenzó a trabajar lo más pronto que pudo, y trabajó al mismo nivel hasta lograr un nivel más o menos igual que el Google Chrome. Entonces, sí, en esa parte es una ventaja competitiva que tiene Google, que logró captar las necesidades reales de las personas. Todos los problemas que teníamos con Internet Explorer se solucionaron muy fácilmente con el Google Chrome. Y finalmente, la supervivencia. En algunas organizaciones de inversión y sistemas tecnológicos de información es una necesidad del negocio. Hablamos de los diarios, de la parte de innovación que ellos tienen para sobrevivir, ellos tienen que buscar otras estrategias. La mayoría de las personas ya no compramos periódicos. La mayoría de las personas ingresamos directamente al Internet a primera hora de la mañana a revisar las personas que tienen cuentas en Twitter, ¿no es cierto?, a revisar lo que ha pasado rápidamente en Twitter. Incluso si ha pasado algo en la noche, no prendemos la televisión, sino directamente al Internet a ver qué ha pasado. La mayoría que está enfocada en la tecnología. Entonces, los diarios pasaron de ser algo netamente físico a evolucionar a una parte digital. Lo que le pasa a la empresa Kodak, ¿no es cierto? Ellos con sus cámaras digitales y sus rollos de cámara, perdieron gran cantidad de mercado con toda la parte digital. Y mucho más ahora con todos los dispositivos móviles que ya ofrecen una cámara integrada. Entonces, todo ese tipo de supervivencia es lo que la empresa tiene que pensar. ¿Cómo va a cambiar el objetivo de su negocio? ¿O cómo va a evolucionar de acuerdo a las necesidades que se van generando por parte de los clientes? ¿Cuáles son las actividades de un sistema de información? Por un lado, tenemos todo lo que es la entrada de datos a través de una interfaz automática de entrada, ¿verdad? Esto entra a un proceso dentro del cual surge el almacenamiento y se genera al finalizar todo lo que es reporte a través de una interfaz de salida. Si ustedes se fijan, hagámoslo algo más gráfico en una computadora, ¿no es cierto? Nosotros vamos, si es que estamos facturando algún producto, ingresamos los datos del cliente, ingresamos los datos de nuestra factura, el señor compró tantos artículos, todos estos datos se ingresan a través de una interfaz de entrada, ¿no es cierto? Para un proceso netamente interno de un software en el cual nosotros trabajamos, ahí se almacena nuestra información, finalmente nos entrega un reporte, nos dice, esto es la cantidad de clientes que tenemos, estas son las cantidades de ventas que hemos realizado, estos son nuestros productos estrella que hemos vendido, ¿y a través de qué? Por lo general a través de una interfaz automática de salida, ¿verdad? Un gráfico, puede ser un sistema de reportes directamente. Cálculos para obtener la factura, como les decía, almacenamiento, ventas del mes por inventario, listado de cliente y facturas electrónicas. Entonces todo eso es un flujo, ¿no es cierto? Tenemos la información del usar, los productos comprados, cálculos para obtener la factura y un listado de clientes. Excedentes. Ustedes en su libro guía van a encontrar varios tipos de sistemas de información, yo voy a nombrar tres porque sé que uno en esto necesita parte de su trabajo guía, también los tipos de sistemas de información. Sistemas transaccionales automatizan procesos operativos de la empresa, está la referencia también del libro del cual se ha tomado, sistemas de apoyo a decisiones manipulan información con fin de apoyar y fundamentar la toma de decisiones, es un poco más, cuando hablamos de transaccionales hablamos de algo muy básico, quizás los primeros sistemas que están enfocados es un sistema de facturación, por ejemplo. Simplemente de lo que nosotros antes teníamos una factura manual, y que algunas empresas todavía lo tienen, que uno llega, le dicen cuál es su nombre, cuál es su número de cédula, dígame su dirección, y le voy poniendo el mismo producto, y si vienen cinco personas a comprarnos el mismo producto, pues repetimos manualmente las cinco facturas, ¿no es cierto?, pues bueno, eso se automatiza a través de un proceso operativo, que lo vamos a llamar sistema de facturación, en el cual nosotros ya no tenemos que ingresar los datos del cliente, quizás solo el número de cédula, si es nuevo todo es claro, pero ingreso mi número de cédula, me genera los datos del cliente, automatizo, ¿verdad?, ingreso el código del producto, yo no tengo que estarlo escribiendo todos los días, ingreso la cantidad, me hace los cálculos inmediatamente. El sistema de apoyo a las decisiones va más allá, porque aparte de generarme esa factura, me ayuda a relacionar esos datos de mis clientes, quién vendí, a quién vendí, cómo le vendí, cuánto le vendí, qué le vendí, cuánto voy vendiendo de mi producto, cuánto necesito reponer de mis productos, y por otro lado, los sistemas estratégicos que buscan desarrollar la ventaja competitiva, ya a través del uso de la tecnología de información. Vamos a ir un poco a lo que es la evolución de los sistemas de información, y aquí ustedes quizás se vayan a relacionar un poco más con los conceptos. En los años 60 y 90, ustedes ven aquí actividades mucho más manuales, con cantidades de información bien pequeñas, nosotros manejábamos disquets, o todavía disquets de 3.4, de 5.5, ¿no es cierto?, que manejaban 250 kilobytes, o sea, era algo muy básico, poca cantidad de información, porque quizás la necesidad que teníamos tampoco era tanto, nosotros tampoco manejábamos gran cantidad de información. Entonces, ustedes ven por un lado la ENIEC, la parte superior izquierda de la pantalla, una computadora gigante para procesar pequeñas cantidades de información, pero se necesitaba grandes cantidades de cables, parte eléctrica que maneje toda esta información. Entonces, desde los años 60 a los años 90 hubo esa evolución de ir cambiando de computadoras gigantescas a ser más pequeño, a ir a computadoras ya personales, y finalmente a tener ciertas actividades netamente, que eran operativas, muy manuales, muy repetitivas, a tener actividades automatizadas, como el caso que ustedes ven de los automóviles. En los años 90 a los 2005 va cambiando un poco, ya todo lo que es los sistemas de información da soporte a la operatividad del negocio, se incrementa la capacidad de almacenamiento, se automatizan los procesos, y hablamos ya de la inteligencia de negocios, un concepto que ustedes van a ver relacionado en el capítulo 8 de su texto guía y también de su libro guía. Hablamos de lo que es minería de datos, quizás no a tanto nivel en el 90, pero sí en el 2005. Aquí todavía tenemos, si ustedes ven, gran cantidad de gente haciendo fila en un banco, eso no es algo indiferente para nosotros, nosotros lo hemos vivido, ¿verdad? Cuando tocaba ir a cobrar el sueldo, cuando tocaba ir a hacer algún tipo de transacción, teníamos que hacer una fila inmensa para recibir un servicio, tratar de que no se nos cole alguien, decir, hey, no te coles y todo, porque era un proceso muy tedioso para todos nosotros, salir a hacer fila, esperar a que nos atiendan. Entonces, todo eso se fue superando, y a través de lo que fue la inteligencia de negocios, a saber cómo manejar esta parte, cómo lograr que cubrir las necesidades de nuestros clientes, logramos ir evolucionando. Por otro lado, ya las computadoras formaran parte de nuestro trabajo, formaban parte de nuestra vida, ya teníamos la mayoría una computadora en nuestra casa, pero siempre una computadora en nuestro lugar de trabajo. De hecho, antes podríamos decir que trabajábamos sin computadora. Hoy no podemos decir que trabajamos sin una computadora. Vamos a un trabajo y lo primero que pedimos, lo primero que nos dan es un computador, para nosotros poder realizar nuestras actividades. Ya lo que es, del 2005 acá ha habido grandes cambios. Por un lado, nosotros tenemos todos los dispositivos móviles, todas las transacciones, el poder compartir información, como lo estamos haciendo ahora. Antes nosotros necesitábamos tener la presencia de todos ustedes frente al profesor para poder impartir una clase. Ahora con la movilidad es mucho más fácil, ¿no es cierto? Nosotros podemos compartir datos, compartir información, a través de todos estos sistemas de información, a través de la tecnología. Ya nos olvidamos mucho de las filas de los bancos, ¿por qué? Porque existen las transacciones directamente en línea, ¿no es cierto? A través de nuestra banca virtual. Nosotros podemos acceder a hacer transacciones, no tenemos que estarnos peleando con el vecino para que no se nos robe el puesto del banco, ¿no es cierto? No tenemos que dejarlo al niñito chico cuidándonos el puesto hasta nosotros llenar la papeleta. Todo eso cambió. ¿Por qué? Porque lo podemos hacer desde la comodidad de nuestra casa directamente a todo el tipo de transacción. Hablamos también a un nivel superior. Si antes hablábamos de que manejábamos computadoras directamente y si es que le pasaba algo a nuestro computador, se perdía toda nuestra información, ¿no es cierto? Era terrible porque una vez que nuestro disco duro se dañó, no había forma de recuperar. Pues ahora estamos a partir de 2012 de lo que es el clown, todo lo que va a la nube, ¿no es cierto? Todos nuestros documentos están en la nube. Nosotros podemos acceder a ellos desde cualquier computador. No necesitamos ningún computador directamente conectado, ¿no es cierto? Si tenemos internet, podemos acceder a ellos. Algunos software clave, Dropbox, por ejemplo, el mismo Google a través de su Google Drive, que nosotros podemos compartir el documento. Si ustedes ven, todo lo que es el leva, ¿no es cierto? Que ya nos permite compartir información, documentos, guardar información, enviar deberes, entender que pagar un costo de una transacción, de un correo, de una valija, ¿no es cierto? Entonces, todo eso ha ido evolucionando. Al 2012 ya hablamos entonces de todo lo que es el clown, todo lo que es la información en la nube. Y hacia ahí vamos orientados, un poco hacia que nuestra empresa, incluso la parte operacional, impuso el software, dejarlo en la nube y que solo nuestros clientes o nuestros clientes internos accedan a nuestros sistemas a través de la nube igual. En esto también ya vamos un poco a analizar el patrón de comportamiento. Ya hablamos directamente de lo que es data mining, ¿no es cierto? Un concepto que ustedes lo van a ver relacionado, como les decía, en el capítulo 7 de su guía y en el capítulo 8 también, donde ya analizamos el patrón de comportamiento de nuestros clientes. Nosotros al hablar de data mining, hablamos de un, vamos a hacer referencia a una montaña, ¿no es cierto? Como cuando nosotros hacíamos minería de datos, para dejarlo en español. Cuando nosotros nos nombran minería, es muy fácil, ¿no es cierto? No sé si Cuenca nos ayuda con un concepto en general de lo que es la minería para ustedes. La minería no de datos, sino una minería de oro, por ejemplo. Bueno, Marcelo, le saludo otra vez, doctora. Consideramos que la minería es un, puede ser uno o varios yacimientos de donde podríamos extraer diferentes tipos de minerales, de donde podríamos extraer diferentes materias primas para elaboración o para producción de diferentes elementos, de diferentes bienes y que nos ayudaría en ese sentido, tal vez. Listo. Muy claro, ¿no es cierto? El concepto de minería. Nosotros es, distintos yacimientos de nosotros podemos encontrar algo valioso para nosotros que nos sirva para hacer algún tipo de labor o algún tipo de metal precioso, ¿no es cierto? Que nos genere valor. Cuando hablamos de minería de datos, es exactamente lo mismo. Nosotros vamos a suponer que tenemos sistemas transaccionales que tienen una gran cantidad de información. Son nuestras montañas, nuestros yacimientos de información, ¿no es cierto? Pero toda esa información es difícil de procesar, difícil de manejar. No es toda la información valiosa. Quizás alguna solo sea ruido, ¿no es cierto? Solo sean datos sin sentido y no nos sirva para tomar decisiones. Entonces, al hablar de minería de datos, hablamos de extraer todo lo que tiene valor de las grandes montañas de información, de las grandes bases de datos que tenemos como empresa, extraemos la parte más importante, lo que me genera valor para tomar decisiones. Entonces, el concepto es totalmente relacionado a lo que es la minería de datos, no a la minería normal que nosotros tenemos, ¿no es cierto? Acá vamos a presentarles un ejemplo en sí de lo que es los sistemas de información y la evolución que se tiene en la empresa. Les he puesto la empresa de, un ejemplo de un tenderito, ¿no es cierto? Una empresa, una tienda pequeña de su casa donde está Don Juanito vendiendo los típicos productos diarios, ¿no es cierto? Vamos, Don Juanito, no sea manito, ayúdame con una librita de papa, ya le traigo después. Y son todos mis clientes conocidos, ¿no es cierto? Tengo a todos los del barrio, todos los conozco, solo manejo un papel donde voy anotando las deudas, lo que voy vendiendo, tengo un inventario muy pequeñito que lo voy reponiendo semana a semana, ¿verdad? Algo muy pequeño. Pero, ¿qué pasó? Que a Don Juanito la empresa creció, el número de clientes creció. Y ya no son seis, sino son muchísimos más. Hablamos de 200, 300, 500 clientes. Y manejable a través de forma manual, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hace el tendero, Don Juanito? Simplemente automatiza. Ahora nosotros ya vamos directamente relacionados hacia nuestros clientes. Ya no los tenemos en un papelito. Decir, ay, Doña Jenny tiene tantas deudas, me debe tanto. Ahora lo manejo directamente a través de un sistema transaccional, la etapa de iniciación. Voy directamente orientado a los datos de mis clientes. Tengo lo que me compra, tengo sus datos, dónde vive, cuánta deuda, cuánto me hace falta, ¿no es cierto?, para cubrir lo que yo tengo en inventario. Y seguimos creciendo. Esa etapa de contagio-expansión. Ya vamos un poco más allá. Ya no solo vamos a tener los datos de mi cliente. Voy un poco más allá a generar ya facturas electrónicas, a manejar ese procesamiento de información. Y sigue evolucionando, ¿no es cierto? Vamos a la etapa ya de control y formalización en sí, donde Don Juanito ya no tiene una tienda chica, sino un supermercado, un supermercado mediano, ¿no es cierto?, que ya maneja directamente varios empleados, donde tiene ya en una parte distinta todo lo que es la parte informática ya relacionada. Ya no tiene un simple computador, no tiene un conjunto de computadores, donde tiene una sala y una persona quizás es responsable de todo eso. Ya analiza la información, busca un poco más a detalle qué está pasando con mis clientes, cómo lo voy enfocando. En la parte de integración ya voy a ver cómo se relaciona. ¿Qué pasa si baja el rendimiento de mis ventas? ¿A qué se debe? ¿Por qué está pasando? ¿Cuál es la relación? Y entonces esa parte es la parte de integrar toda la parte del sistema de información a mi empresa. Por otra parte, ya viene la administración de datos, es decir, relacionar, tener una base de datos grande donde yo voy relacionando. Y también tengo que preocuparme de la pérdida de mis datos. Tengo que ir enfocada directamente a todo lo que son los datos que tengo, al cuidado de los datos en sí. Y ya en una etapa de madurez donde yo voy a utilizar directamente todo lo que es la parte de inteligencia de negocios, todo lo que es el data mining, ¿no es cierto? Ya ver patrones de mi empresa, cómo se van relacionando, cómo voy trabajando con esa información, a quién le vendo más productos, a quién le doy promociones, a qué tipo de cliente voy atacando. Vamos directamente a lo que es la estrategia de negocio. Ustedes tienen ahí un concepto en inglés. Me imagino que todos son muy amigos del inglés. Si no, lo vamos a leer en español también, por si acaso algunos todavía no se acuerdan todo el inglés. Entonces, la estrategia es un patrón de decisiones de una empresa que determina y revela sus objetivos, propósitos o metas. Produce las principales políticas y planes para el logro de sus objetivos y define la gama de negocios de la empresa que va a llevar a cabo. De la parte del tipo de derechos económicos y organización humana, qué es lo que se pretende. Y la naturaleza de la contribución económica y no económica, qué se proponga al introducir a sus accionistas, empleados y clientes. También lo tenemos un concepto más. Entonces, ¿qué es la estrategia de negocio en sí? Lo que yo voy a hacer es la forma como voy a ir tomando decisiones para que mi compañía, o para ir enfocados hacia los objetivos en sí de mi compañía. Para lograr los principales planes que tengo, todos los objetivos estratégicos tienen que ir enfocada, o todos mis objetivos, yo tengo que ver la forma como los ejecuto, como los logro. Está muy de moda hacer los planes a largo plazo, ¿verdad? A cinco, diez años, hacer un POA, un plan estratégico, donde yo defino mis objetivos, pero yo no me sirve simplemente con los objetivos. Tengo que coger, irlos asentando un poco, ¿y a través de qué? A través de la estrategia de negocio. ¿Cómo lo voy haciendo? Para formular la que es la estrategia de negocio, dentro de su libro guía, y una de las mejores, una de las partes importantes, o un modelo muy importante, es la de Michael Porter, que es directamente el marco de referencia, que es más influyente, o el que resulta más llevado en la parte administrativa, ¿sí? Sostiene que el propósito de la estrategia es generar ventajas competitivas. Para ello, el atractivo del sector para lograr rentabilidad a largo plazo y estrategia competitiva destinada a obtener rentabilidad para las empresas superiores al promedio del sector. Entonces, nosotros, al hablar de ventaja competitiva, estamos diciendo que, o una estrategia para generar la ventaja competitiva, por un lado, es el atractivo del sector, ¿no es cierto? Ir analizando todo mi entorno, pero también ir viendo cuál es la rentabilidad que le da mi empresa. Según Poder, existen cinco fuerzas que determinan esa rentabilidad que ustedes la van a poder ver en el capítulo 2 de su libro, guía y también de su libro texto. Y las organizaciones a través de la estrategia pueden influir cinco fuerzas mediante las modificaciones estructurales del sector. O propósito, agregar valor a los accionistas. Por ejemplo, aquí tenemos un objetivo, dice, atractivo de la industria que se evalúa mediante el análisis de las cinco fuerzas. Conocer el atractivo del sector. Primero, determinar las posibilidades de lograr la rentabilidad esperada. Cuidar la industria, decidir la salida de la industria de malas o buenas entradas, aprovechar las oportunidades y neutralizar las amenazas, ¿no es cierto? El objetivo, lograr ventaja competitiva para lograr rentabilidad superiores al promedio de la industria. ¿Cuáles son esas cinco fuerzas? Pues ustedes ya las conocen muy bien, ¿no es cierto? Por un lado tenemos los proveedores, por otro lado tenemos los competidores potenciales, tenemos los competidores actuales, los sustitutos y los clientes. Entonces, ahora sí les vamos a dar paso a ustedes. Me parece que ya están más de cinco, así que vamos a poder ir a Cuenca específicamente, nuevamente, para que nos ayuden con cada uno de los puntos o de las fuerzas porta. No sé, ustedes escojan el orden, si primero Sixto, si primero Marcelo, Jessica que ha participado también, cómo vamos a ir ordenados. ¿Sí? Ustedes escojan cuál es el que se les acomoda mejor. Buenas tardes, mi nombre es Verónica Astudillo. Empecemos por el tema del poder de negociación que tenemos con los proveedores. Es muy importante que una empresa tenga acceso a los proveedores, ¿no? A conocer cómo vamos a manejar las funciones que vamos a realizar, las técnicas que vamos a tener con los proveedores y que sea muy claro el panorama en el que vamos a trabajar. Porque aquí siempre vamos a buscar un ganar-ganar para apoyarnos en la, ya en el mercado y en el medio competitivo en el que vamos a actuar. Listo, Verónica. Muy bien. Vamos a dar paso a cada uno de sus compañeros para al final terminar con todos los conceptos relacionados. No sé, ¿quién se está ayudando? Buenos días. Buenas tardes. Mi nombre es Ricardo. Les saludo desde acá. Les explico, más o menos, de lo que tengo entendido en el tema de lo que son los clientes en el poder de negociación. De igual manera, se direcciona hacia la capacidad que tienen los clientes a manejar la negociación. Si es que la empresa tiene el poder de decisión o si estamos en riesgo, si se podría decir, de que los clientes puedan manejar nuestras políticas, nuestros manejos en sí al momento de acceder a nuestros productos. Ingeniero, nuevamente, soy Sexto Sánchez. Los competidores potenciales. Me entiendo que al hacer un FODA, uno de los problemas que nos encontramos siempre son con las amenazas, ¿no? Y la amenaza fundamental para toda actividad económica o en todo servicio mismo es el competidor, ¿no? Del cual nosotros tenemos que, o hacia quien tenemos que guiar toda nuestra actividad para poder defendernos y sacar frente a ellos una ventaja competitiva. Gracias, Ingeniero. Gracias, Ix. Gracias. Bueno, Marcelo, abrí nuevamente. Con respecto a los proveedores, creo que es también una parte fundamental para el tema de la ventaja competitiva porque aquí lo que juega mucho es el poder justamente de negociación respecto a ellos para conseguir mayores beneficios, conseguir mayor rentabilidad, conseguir a lo mejor mejores descuentos, promociones y todo lo que ellos puedan ofertar en función de ser los proveedores permanentes o los proveedores continuos de una empresa. sustitutivos. Venga, venga. Ah, todas las sustitutivas. Sí, venga. Sí, venga. desde luego tratando de mejorar su calidad, su, los mejores, que den mejores beneficios para los clientes tanto internos como externos y que satisfagan las necesidades de todos. Listo, con todo y soplada, sí, muy bien. Sigamos, por favor, nos faltan solamente los clientes. Ahí están los clientes. Creo que, creo que ingenieras se abordaron ya los cinco. Ya, muy bien. Entonces, vamos a hacer un análisis pequeño de cada uno de ellos. Efectivamente, como lo decía ya Marcelo, Sixto, Ricardo y Verónica, por una parte tenemos los proveedores, ¿no es cierto? El poder negociador de los proveedores. Aquí vamos a darle siguiente. Tenemos la concentración de proveedores la que nos hace la diferenciación de los insumos. Por un lado, es cierto, ¿no es cierto? Nosotros tenemos que evaluar con qué proveedores, buscar las características, mejores relaciones, mejores beneficios. Pero, ¿qué pasa si yo como empresa tengo un único proveedor? ¿Cómo le afecta a mi empresa que yo tenga buenas o malas relaciones con ese proveedor? Si es el único proveedor en el Ecuador y no tengo a dónde más acudir si él no está. ¿Cómo me manejo? ¿No es cierto? Es algo difícil. Entonces, por eso es mantener unas buenas relaciones. La parte de beneficios, de lograr mutuamente un ganar-ganar, como ya lo decía Verónica, ¿no es cierto? Por un lado, que gane él, pero que también me beneficie a mí como cliente, que yo vendría a ser su cliente, tiempos de entrega directamente enfocados, ¿no es cierto? Impacto de los insumos en la parte de costos, directamente las amenazas de integración hacia adelante, es decir, cómo yo voy trabajando con este proveedor directamente en mi proceso de creación de productos. El modelo Porter, aunque ustedes no lo crean, es muy aplicable a los dos lados, tanto servicios como a productos. Si ustedes hablan de proveedores, quizás la mayoría piensa directamente enfocado a lo que es productos, pero sí también tiene relación en la parte de servicios. Hay muchos proveedores de servicios de desarrollo de software, por ejemplo, ¿no es cierto? De personas que me hacen algún tipo de encuestas, de información necesaria para mi empresa, las personas que me ayudan con el call center, por ejemplo, ¿no es cierto? Yo ya no manejo el call center, el call center me lo maneja una empresa externa, pero yo necesito que ese proveedor de servicios conozca mi información, maneje efectivamente los datos de mi empresa, sepa qué decirle a mi cliente en el momento que lo contacta, ¿verdad? Entonces tenemos que manejar esa parte del poder negociador que tienen los proveedores. Tenemos lo que son los competidores potenciales, todo lo que son las economías de escala, diferenciación de productos, requerimientos de capital, requerimientos de aprendizaje, el proteccionismo gubernamental, acciones de canales de distribución, acciones de materias primas críticas y requerimientos y requerimientos de tecnologías especiales. Directamente cuando hablo de competidores potenciales, yo estoy hablando de las principales empresas que vendrían a quitarme a mis clientes, por así decirlo, ¿no es cierto? Yo ya tengo un conjunto, yo ya tengo un target, tengo un objetivo de clientes ganados, ya lo tengo ahí, pero quizás viene alguna empresa, existe alguna empresa que me comienza a robar mis clientes. Vamos a dar un ejemplo claro de la parte de los estudios, ¿no es cierto? Nosotros al ser una institución privada, teniendo una universidad privada, nuestro principal competidor ahora mismo es el gobierno, porque existe gran cantidad de becas, existe un examen nacional donde los estudiantes acceden a una educación gratuita, si es que tienen buenas notas, ¿no es cierto? Eso es un competidor principal para la universidad como tal. Si hablamos de empresas como de productos, ¿no es cierto? Como Coca-Cola, como Pepsi, principales competidores. Las dos marcas se pelean la mayor cantidad de mercado, Medio Oriente, directamente Pepsi, no es cierto Coca-Cola en ciertos lugares, en Latinoamérica podríamos decir que en Chile, en Argentina es más Pepsi, pero en Ecuador, en Colombia, quizás más Coca-Cola. Entonces, toda esa referencia de mercado, cómo competir o cómo ganarle a mis competidores potenciales es lo que yo tengo que cuidar. Competidores actuales, la tasa de crecimiento de la industria es importante de costos fijos, ¿no es cierto? Diferencia de productos, ¿cómo logro diferenciarse? En un mínimo, si yo vendo, por ejemplo, la Coca-Cola, ¿no es cierto? Un producto, una cola negra, una gaseosa negra, igual que Vic-Cola, igual que la Pepsi, pero ¿cuál es la diferencia? ¿De dónde voy enfocado? A la calidad de mi producto, directamente a la marca, a ganarles yo como marca, es decir, Coca-Cola la toma, no sé, la toma Messi, la toma Neymar, entonces, la gano por marca, ¿no es cierto? Vic-Cola quizás no la tomen ellos y la mayoría de la gente diga, voy a tomar este tipo de producto, por su marca en sí. Y también lo que nosotros tenemos que ver es la parte de las barreras que tienen de salida. Por un lado, cuando hablamos de competidores potenciales, las barreras de entrada, directamente. Yo, mi empresa es más o menos, o tiene más o menos competidores según las barreras de entrada que tengo. Si yo soy un banco, las barreras de entrada, es decir, las características o las necesidades o las necesidades que tengo para crear una empresa en sí son muy altas. Si yo creo, si yo quiero enfocarme hacia un restaurante, mis barreras de entrada son bajas. ¿Por qué? Porque necesito menos recursos, no necesito tanta inversión, ¿no es cierto? Con poca inversión yo puedo tener un restaurante. Entonces, puedo tener muchísimos competidores. ¿Cuál es la barrera de salida? Pues tengo muy baja, ¿no es cierto? No pierdo mucho si salgo de ese negocio. Pero al hablar, por ejemplo, de una parte financiera donde yo tengo que ya involucrar grandes cantidades de recursos, por ejemplo, si yo me pongo en imprenta, si yo me oriento a la parte de las maderas y digo, voy a hacer muebles o voy a vender la materia prima, es distinto, ¿no es cierto? Yo necesito maquinaria, si voy a hacer algún tipo de moldes, necesito comprar cierto tipo de maquinaria, lo que hace en que la barrera de entrada o que ser competidor de ese tipo de empresa sea mucho más difícil. Y que la barrera de salida, bueno, salirme de un negocio quizás pueda resucitar resultarme más difícil. Entonces, por otro lado, tenemos los sustitutos, como ya lo decía, quería rescatar algo aquí. Nos decía Emma, sustitutos nuevos productos que van a reemplazar a los existentes. Un poquito enfocado a los sustitutos, ya existen los sustitutos, ¿no es cierto? Si en vez de una Coca-Cola yo puedo optar por agua, ¿no es cierto? Por una botella de agua te salia, por decirles, ¿verdad? Entonces, existen productos sustitutos, al igual, o sea, las dos me quitan la sed, las dos puedo optar para hidratarme un poco, por decir Gatorade, ¿no es cierto? Entonces, todos esos tipos son ya productos sustitutos. Hay ciertas empresas que tienen productos mucho más, muchos más productos sustitutos que otros. Hay algunas empresas que no cuentan con muchos sustitutos. Si ahora mismo no hablamos en la parte de Ecuador, en la parte de educación, ¿producto sustituto? Antes quizás diríamos, ¿no es cierto? La parte de tecnologías, todos los tecnológicos, los cursos que seguían antes que era suficiente y ahora no, o sea, es necesario tener un título. Entonces, quizás los sustitutos van disminuyendo. Costos del cambio por usuario, al usuario le sale mucho más barato tomarse un agua que tomarse una Coca-Cola, estudiar una tecnología que estudiar una ingeniería. Agresividad de los ofertantes también. ¿Cuánto me ofertan? Si no, use margarina en vez de mantequilla porque tiene mucho menos grasa, porque es mucho más beneficioso para su salud. Todo eso es como atacan directamente hacia mi empresa, hacia mi producto. Y la otra es relación calidad-precio. Y finalmente, tenemos el cliente, el poder negociador de los clientes. Entonces, número de compradores importantes, disponibilidad de sustitutos, costos de cambio para compradores, amenaza de los compradores integrales hacia atrás, contribución del producto a la calidad del servicio de los compradores y rentabilidad que obtienen los compradores. Directamente, nosotros nos enfocamos hacia lo que es el cliente, qué es lo que necesita el cliente. Al final, nosotros estamos en un momento que no podemos darle simplemente un producto al cliente. Tenemos que generarle la necesidad. Y por el otro lado, nosotros también tenemos que ver que el cliente puede pedirnos. Ahora hay muchas empresas que tienen computadores directamente enfocadas hacia lo que quiere el cliente. Bicicletas igual, ¿no es cierto? Ustedes pueden ingresar a algunas de las páginas de internet y ustedes se arman la bicicleta a su gusto. Ustedes le ponen los aros que ustedes quieran, los triángulos, los pedales que ustedes quieran, los van armando a su gusto. Entonces, el poder del negociador, del cliente, sí, ha crecido bastante. ¿Por qué? Porque tiene mucho más donde escoger, porque tiene mucho más conocimiento de lo que realmente él quiere. ¿Sí? Bueno, aquí tenemos un poco más de detalle de cada uno de los, de la parte de cómo hacer el diagnóstico de la situación actual basándonos en el modelo Porter, ¿sí? Amenaza de nuevos ingresos. La entrada de nuevos competidores puede significar una amenaza para la participación de mercado. Para ello implica aumentar la capacidad productiva, ¿verdad? Si yo tengo nuevos competidores, yo tengo que aumentar quizás mi capacidad productiva para llenar a todos mis clientes o para que no se me vayan todos mis clientes, a menos que la demanda por el bien o servicio vaya en aumento, la capacidad adicional mantiene bajos costos para los consumidores, la cual es resultado de menos ventas y menos rentabilidad y la amenaza de nuevos ingresos en la industria salta y se concentra. La rentabilidad de largo plazo en las empresas afecta. Si existen barreras de entrada, lo que veníamos conversando en la industria, la situación es totalmente distinta. Las barreras de entrada son resultantes de una amplia variedad de factores, tales como la economía de escala, la diferenciación de productos, la intensidad del requerimiento de capital, muy importante. ¿Cuánto yo necesito de capital para entrar en una empresa o para entrar en un tipo de innovación, ¿no es cierto? ¿Cuánto voy a necesitar de capital? ¿Necesito mucho? ¿Necesito poco? Depende de eso también para ver cuántos competidores reales voy a tener dentro de mi empresa. Lo ideal es que la industria tenga altas barreras de entrada y bajas barreras de salida. Pero bueno, esto no es muy posible de forma simultánea, o sea, porque los factores elevan las barreras de entrada y aumentan el mismo tiempo de las barreras de salida. Es decir, si yo invierto gran cantidad de dinero para formar mi empresa, seguramente la barrera de salida va a ser mucho más grande porque voy a perder mucho más capital, ¿no es cierto? En cambio, que si tengo una inversión pequeña va a ser mucho más fácil salirme porque la inversión que voy a tener es muy pequeña, ¿no es cierto? Por otro lado, tenemos la rivalidad de los competidores existentes. Las empresas que forman parte de la industria raramente tienen las mismas capacidades y recursos y deben diferenciarse de sus competidores, ¿sí? Con ofertas de valor hacia el cliente, el precio, calidad, ¿no es cierto? Muchas veces los clientes están dispuestos a pagar el precio que sean mientras el producto sea de calidad. Como alguien alguna vez decía, si yo gano 800 dólares, entre ganar 800 y 1500, prefiero ganar 1500, así me traten igual en los dos lados, ¿no es cierto? Entonces, sí, la calidad es mejor. Vamos enfocados al precio, es verdad, pero muchas veces también buscamos la calidad del producto y no importa pagar más en un restaurante si la comida es buena. Y la innovación son algunas de las dimensiones que se basan en la diferenciación y la rivalidad. en algunas industrias la rivalidad es caballerosa y en otras no. Las diferencias industrias, perdón, las determinantes industriales, estructurales, perdón, de la fuerza competitiva son la tasa de crecimiento, los costos fijos, la diferenciación, la concentración y el equilibrio y las barreras de salida. Tenemos la rivalidad de competidores externos directamente enfocada a la diferenciación de los productos que es un factor crítico para la rivalidad. Si yo logro diferenciarme de los demás que tienen el mismo tipo de productos entonces yo logro tener un mejor producto o mayores ventas. La rivalidad entre competidores existentes, me parece que esto ya lo vimos. La parte del poder negociador de los clientes, directamente los clientes tienen mayor poder negociador cuando compran parte significativa de los productores, ¿no es cierto? Si yo soy como cliente o soy cliente de una grande empresa donde le compro la mayor cantidad de papel, por ejemplo, solo para mi organización, entonces sí, yo podría negociarle mucho más el precio, decir, señor, baje mi precio, le estoy llevando, no sé, 100 res más de papel al mes, eso es muy rentable para su industria, baje mi precio, ¿no es cierto? O lo que pasa, si usted lleva por docenas, lleva más barato, porque sí, al momento que yo comienzo a tener o comprar significativamente un producto, yo tengo mayor poder de decisión. El monto de las compras son parte sustentiva de las ventas totales anuales del vendedor, pueden cambiar de un producto a otro sin que signifique un costo importante. Si yo como cliente me da lo mismo comprar pan integral que pan normal, ¿no es cierto? Entonces, es mucho más fácil que yo pueda o que yo pueda tener un poder negociador. Los productos de la industria son más estándares y no tienen muchas diferencias. Al hablar de una Coca-Cola, ¿no es cierto? Vicola, Coca-Cola, Pepsi, la mayoría son iguales, es solo cuestión de gusto, no nada más hacia cuál me voy o cuál es la tendencia que voy a tomar. Los clientes plantean una amenaza creíble e integrarse hacia atrás. Si los clientes tienen poder negociador, ello afecta a la rentabilidad de la industria. Otros determinantes estructurales de los cuales dependen el poder son el número de compradores y la disponibilidad de sustitutos. parece que esto ya lo vimos. Directamente vamos a la parte ética. Ahora nos vamos a enfocar directamente en lo que es la parte ética y las condiciones morales. Porque si no, nos queda realmente poco tiempo para sus preguntas y me gustaría enfocarme también en la parte de su trabajo que tienen que presentar durante este bimestre. ¿Qué es un error? Un error es una equivocación o una omisión no intencional que afecta la información o las operaciones. Puede referirse a equivocaciones en la obtención o procesamiento de datos. Al hablar de error puede ser algo involuntario, ¿no es cierto? Puede ser una equivocación o una omisión. No necesariamente es algo que nosotros lo hacemos de manera voluntaria. Cuando hablamos de delito, ahí sí hablamos de un acto deliberado realizado con intención específica de perjudicar a una persona o a una organización y bueno, muchas veces quizás generando algún tipo de beneficio hacia la persona que realiza el delito, un beneficio ilegítimo para la persona que realiza este tipo de delito. Cuando hablamos de delito informático directamente está relacionado directo o indirectamente a usar entre ello hardware o software y a la parte de los datos que se generan o se almacenan. Es decir, va directamente enfocado hacia la parte de nuestros sistemas de información y enfocados directamente hacia la información que manejamos. ¿Qué es un fraude? Se relaciona con los actos intencionales que causan perjuicio a personas u organizaciones. Fraude equivale a un engaño y consiste en cualquier falta de la verdad o simulación entre lo que se piensa y se dice o lo que se cree. Esto también enfocado un poco a lo que es el fraude informático que es un delito informático realizado con la intención de engañar o perjudicar a una persona o organización proporcionándole un beneficio ilegítimo. Es decir, estamos hablando de lo mismo entre delito y fraude. La línea es muy pequeña de diferencia. ¿Cuáles son las características de un fraude informático? Directamente es una acción deliberada de manipulación de datos. Se puede producir en cualquier fase de tratamiento o procesamiento de información. Es decir, en el momento que yo ingreso la información, en el momento que yo la estoy manejando o una vez que esté almacenada a extraer ese tipo de información. Por lo general busca obtener algún tipo de beneficio económico y va contra una organización muchas veces enfocada directamente contra la organización y muy pocas enfocadas directamente hacia la persona. Y va involucrado un medio informático. Volvemos nuevamente a las preguntas y aquí va una pregunta para ustedes directamente ¿Dónde ustedes creen que se pueden originar los fraudes? Al hablar netamente organizacional ¿Dónde los originamos? Ahí sí les doy el paso si hay personas en Quito porque me confirmaron que del centro de Quito también estaban si está alguien de Quito o alguien de Macas Guayaquil vamos a darles un tiempo para ver si nos dan respuesta si no nuevamente les vamos a solicitar a nuestros queridos amigos de Cuenca nos ayuden contestando la pregunta Ingeniera consideramos nosotros que se originan los fraudes en las áreas financieras porque ese daño o falta a la verdad va a generar algún beneficio de tipo económico a la persona que lo hace el fraude no sé si estoy equivocado tal vez Ingeniera muy bien Sixto para nada directamente se pueden originar si nos vamos un poco más hacia adentro de la organización de manera interna no sé directamente las personas que están relacionadas en la empresa nuestros clientes internos pueden ser el que producen este tipo de fraude de verdad también puede darse de manera externa es decir alguien de afuera de mi empresa totalmente ajeno puede acceder a mi base de datos a través de una vulnerabilidad de mi información a través de un tipo de spam no es cierto algún tipo de algunas características directamente de infraestructura también y el segundo la colisión que es una mezcla entre la parte interna y externa es decir personas de afuera trabajan directamente enfocado con personas dentro de nuestra organización para obtener esa información que necesitan es muy común ahora como les comentaba el robo de la base de datos saber los clientes potenciales que tiene cierta empresa para yo ir directamente enfocado hacia ese objetivo si soy yo un competidor directo de esa empresa entonces me sirve mucho tener su base de datos porque sé cuáles son sus clientes y sé que les puedo ofrecer mi producto sustituto les puedo decir miren usted está comprando este producto sabemos que lo compra por qué no compra este si hablamos de colisión hablamos de que una persona externa va a venderle a otra empresa la base de datos de una empresa X entonces también se puede dar aquí tenemos una noticia que dice que el 86% de delitos cibernéticos son fraudes y la mayoría son originados de manera interna es una noticia que igual nos va trabajando o nos va viendo como las empresas también tienen que cuidarse de esa parte por eso hay muchas políticas de no manejar dispositivos de manejar equipos que no salgan de la institución de manejar cierta información que no se pueda y no puedan salir sino o se puedan tener acceso solo ciertas personas dentro de la organización cómo hacemos la prevención y la detección de fraude por lo general son a través de políticas de dirección es decir qué personas acceden cómo acceden cuántos acceden hay un control de registro una bitácora para que ustedes vayan registrando sus datos controles administrativos de registro de horario para saber cuántos vienen cuando ingresan no es cierto control de personal para ver cámaras seguridad todo lo que va enfocado hacia saber quién está ingresando hacia mi información quién está ingresando hacia mi institución qué información se está yendo auditorías informáticas y todo lo que es control interno y para finalizar solamente la parte de los aspectos éticos que van muy relacionados con todo lo que es el fraude los principales los derechos y obligaciones que tienen hacia la información los derechos y obligaciones que tienen a la propiedad nosotros al hablar un poco de informática quizás ahora hay mucho mucho fraude muchos aspectos no éticos dentro de lo que es el manejo de información quizás porque toda esta parte va generando nuevas características que antes las leyes no las contemplaban el derecho de manejar bien la información ciertos derechos y obligaciones de manejar la información de cómo se debe manejar quién es dueño de la información quién es dueño de un correo electrónico si hablamos institucionalmente ¿no es cierto? cuando uno llega a una institución a uno le dan un correo electrónico pero eso es del usuario o es de la empresa qué tipo de información puedo manejar para eso hay muchas políticas de manejo ¿verdad? que nos van orientando a qué puedo manejar dentro del correo cuando me voy de quién es la cuenta se desactiva no se desactiva qué pasa con toda esa información que está contenida dentro de los correos responsabilidad formal y control la calidad del sistema calidad y vida de políticas de la dirección esta ha sido de manera general la presentación que para el día de hoy se ha elaborado yo sé y me imagino que tienen muchísimas dudas y por eso quería reservar este espacio para ir desarrollando con ustedes las dudas que tengan sobre todo para la parte de su trabajo a distancia como ustedes también han podido observar esta charla solamente es una tutoría de manera general para que ustedes vayan abordando los temas es necesario que ustedes ingresen al entorno virtual de aprendizaje vayan desarrollando las tareas vayan haciendo lecturas vayan orientándose un poco hacia las actividades que están detalladas ahí al tipo de foros también a las actividades de investigación para que en el momento de que lleguen a su examen lleguen con los conocimientos integrales y puedan rendir una buena evaluación entonces voy a dar paso por si acaso ustedes tengan alguna pregunta directa de su trabajo vi que me habían hecho algunas preguntas en el EVA quizás esta es la oportunidad para las irlas contestando a las que ustedes tengan provistas y bueno voy a dar paso a las personas que me acompañan aquí en Loja y a las personas de Cuenca para que ustedes me hagan llegar sus dudas no hay ninguna duda bueno hasta que piensen las dudas me imagino que en este momento ya están revisando cuáles son las tareas que hay que hacer entonces mientras ustedes revisan en general lo que les voy a comentar es para la actividad A es necesario que ustedes tengan conceptos específicos que estén bien referenciados y es muy importante ustedes podrán haber visto en su portal en el EVA en la parte izquierda hay un gran gran información sobre todo lo que es vamos a ponerles este acá en la parte de acá hay toda la información de lo que es el antiplagio entonces por favor para que tengan mucha mucho cuidado en todo lo en la forma como manejan déjenme ver si me puedo regresar no veo mucho en toda esa parte de acá ustedes cuentan información sobre qué es la parte del antiplagio y cómo vamos a referenciar entonces es muy importante que ustedes tomen conciencia de la forma cómo vamos a manejar toda la parte del trabajo a distancia es muy importante no sólo para mí sino para ustedes ya como posgradistas que manejen un tipo de información bien referenciada si en la parte A de su trabajo guía yo sí voy a hacer valer mucho las referencias bibliográficas que cuenten que estas estas referencias sean académicas no es posible que ya un nivel de posgradistas nosotros pongamos referencias como bueno wikipedia quizás podría ser pero si no monografías punto com eso no es académico y no es de un nivel de posgradistas entonces sí les sugiero que investiguen revisen no son temas difíciles ni complicados lo que sí en esta parte en la parte A directamente todos los que son conceptos bien referenciados a quién se debe este concepto quién fue el autor de qué libro lo obtuve o de qué página académica netamente la universidad cuenta con una amplia base de datos que ustedes la pueden referenciar desde la página de origen de la universidad donde pueden ir contrastando toda esta información en la parte B del trabajo lo que es lo que es necesario aquí su criterio personal ¿sí? entonces aquí sí les voy a pedir todo su criterio personal si yo encuentro algún concepto y no está con su criterio es decir que dice Jessica Sixto dice esto o sea el mensaje exacto no copiado y eso es lo que voy a hacer valer es directamente su criterio vamos a ir bajando para la parte la parte C que dice actividades de aplicación directamente escoja una empresa de mediano tamaño que no veo nada de nuestro medio a continuación y a partir de este seleccione los dos procesos que estén de este negocio entonces sí primero bien especificados y qué procesos voy a coger facturación voy a tomar el proceso de ventas voy a tomar el proceso de inventario la gestión del inventario como tal y dentro de eso analice los elementos tecnológicos es muy importante es decir si yo estoy hablando de una gestión de inventarios qué voy a topar dentro de eso qué cuento cuento con software de inventarios cuento con equipos para hacer inventario cómo lo estoy manejando y por cada uno de estos elementos proponga una mejora entonces bueno yo analizo el proceso quizás el tiempo que me tome en la gestión de inventario entre lo que tengo en mi inventario y llegar a mi cliente es mucho tiempo entonces quizás mi propuesta de mejora va enfocada por ahí a minimizar esos tiempos a garantizar que el tiempo se cumpla o que el producto llegue a destino o llegue al cliente en el menor tiempo posible o quizás mis productos están en mal estado y quizás debería cuidar la parte de mal estado entonces si bien estructurado por favor cuáles son los dos procesos que estamos trabajando y luego si detallamos el proceso es decir el proceso de facturación cuenta con los siguientes pasos dentro de esto está involucrado un software de facturación o no se cuenta con software de facturación o cómo se está llevando y la propuesta de mejora detalle la ventaja competitiva por cada uno de los procesos de la propuesta de mejora que están realizando y determine los factores críticos de éxito de automatización y finalmente la actividad sobre los 10 puntos que dice como un gerente general como un gerente general de la empresa bancaria definiría usted una estrategia de seguridad de información miren que es muy claro aquí yo no estoy diciendo qué están usando sino ustedes cómo definirían una estrategia de seguridad es muy importante su criterio es decir tome como base teórica lo aprendí durante el módulo pero sí maneje personal ¿sí? no sé si ahí ya tienen algunas dudas a las que no les veo alguna duda voy a dar paso para que me hagan llegar todas las dudas que tengan del trabajo ¿este es un ensayo en la última? sí ¿es un ensayo o sea con justificación o un ensayo normal como un ensayo? un ensayo sí directamente me gustaría que tenga una justificación de por qué razón lo está manejando cómo lo está manejando que no sea muy extenso sí pero que sí tenga las características principales ¿alguien más? no sé si me ayudan ingeniera desde Cuenca es decir toda la parte de información que se tiene en las empresas lo que trata en sí más bien el módulo es de cómo manejar toda esa información que tenemos en la empresa a través de todos de la tecnología informática en sí ¿no? es lo que estamos entendiendo desde acá sí exactamente o sea es más bien cómo la tecnología nos ayuda a manejar la información que llevamos a la empresa que claro que a través hay empresas que lo llevan todo manual ¿no es cierto? hay con gran cantidad de información pero también hay empresas que ya han ido evolucionando y que van generando sistemas que ayudan a garantizar el resguardo a la información el tener la información a tiempo el manejar este tipo de información y poder tomar decisiones con ella entonces sí efectivamente el módulo es netamente los sistemas de información que es la parte de manejar esta información de la empresa a través de sistemas informáticos gracias 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 bueno desde Cuenca también les agradecemos mucho la orientación que nos ha dado el día de hoy creo que es muy valioso para poder avanzar de una manera importante en el trabajo es un aporte importante gracias listo muchas gracias Sixto y Marcelo y todas las personas que participaron desde Cuenca normalmente les pido que nos ayuden o nos colaboremos todos en el entorno virtual de aprendizaje les recuerdo el horario de auditoría es de lunes a jueves de 7 a 8 de la noche estoy disponible para cualquier duda por favor si tienen cualquier inquietud escríbanme háganme llegar la información que necesitan el correo está también disponible dentro de la página de entorno de aprendizaje ustedes tienen disponibilidad para contestar cualquier duda manéjense muy bien por favor yo sé que es muy importante todos los primeros capítulos pero enfóquense también en el último un capítulo que no lo topamos que es toda la parte de infraestructura tecnológica y todo lo que es la parte de telecomunicaciones porque parte de su examen también estará contemplado esta parte enfóquense un poco al trabajo al trabajo grupal que se les había propuesto sé que hay algunas dudas sobre quién sobre quién quién están formados los grupos lastimosamente ya me por toda la sesión pero bueno en todo caso los grupos ya los voy a enviar conformados para que ustedes lo puedan desarrollar si es que no lo pueden desarrollar en forma grupal revisen las preguntas revisen qué tipo de respuesta darían les va a servir mucho sobre todo para su examen son preguntas muy enfocadas tanto a su trabajo como a su examen entonces dense un tiempito ingresen revisen analicen toda la información que está proporcionada ahí no dejen de revisar su libro guía y la guía de gestión empresarial donde tienen ya preguntas directamente con las respuestas para que ustedes puedan ir un poco enfocándose directamente a lo que sería su examen muchísimas gracias sobre todo a las personas de Cuenca que nos acompañaron muy activamente también a las personas de Loja y bueno al centro Guayaquil Quito y Macas muchísimas gracias por su atención no sé si podemos hacerle una última consulta tal vez en foros pondría algunas actividades tal vez en foros que eso es a veces importante el tema de participación o el tema que podríamos ir medio compartiendo algunas actividades porque a veces el tema del ingreso al EBA para algunos se nos complica en poder hacerlo desarrollar actividades pero a veces cuando hay temas en los foros como que uno puede ir revisando y puede ir haciendo algunas actividades de participación no sé si sería factible eso listo con mucho gusto abriré foros para ir conversando todos los temas no sé si es Sixto me parece que sí Marcelo y si no Marcelo muchas gracias entonces Marcelo iré compartiendo directamente toda la información en foros para que ustedes lo puedan manejar pero con todo vayan revisando y resolviendo sus tareas directamente de manera individual con eso garantizamos que su examen sea exitoso muchas gracias muchísimas gracias y buenas tardes gracias